Son tus ojos dos luceros que iluminar Ni existir Y tu cuerpo tan radiante Con tu aroma refrescante Tu mirada soñadora Tu sonrisa encantadora Y por las noches de anhelo Mi mente vaga en gran deseo Tu sonrisa Y tu cuerpo y tu mirada Me hace temblar Tu sonrisa Tu mirada Tu mirada Y tu cuerpo Me hace temblar Que por las noches de sueño Y te tenero Tu sonrisa Tu mirada Tu mirada Y tu cuerpo Me hace temblar Mi mente vaga en gran deseo Música 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 Son tus ojos, los luceros que alumbran que existir Tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Tu cuerpo tan radiante, tu aroma refrescante Sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Te adoro y te deseo, te quiero en enero Música Música